Aunque nos cueste aceptarlo, es una realidad que las calles están llenas de animalitos abandonados. Muchos de ellos nacen en las mismas calles, pero otros son abandonados sin remordimientos por sus propios dueños. Sea cual sea la excusa que pongan este tipo de personas, nada justifica tirar a la calle a un animalito que confía plenamente en nosotros y que nos ama con todo su corazón. La historia de este video gira en torno a Gary, un perrito anciano que a pesar de su edad y todo lo que tuvo que vivir en el pasado, sigue de pie con muchas ganas de seguir viviendo. Su historia nos la cuenta una vecina de la localidad de Conchali y sin lugar a dudas nos tiene que dejar una gran enseñanza de vida. El día que encontraron a Gary ni siquiera parecía un perro, tenía tanto pelo enmarañado que apenas se podían ver sus ojos. Su rescatista lo encontró en un barrio bastante peligroso, donde lo que menos le importaba a la gente era el bienestar de los animalitos, y Gary era el claro ejemplo de aquello. Su rescatista nos envió una foto de la condición en la que fue encontrado, una foto que nos parte el alma, ya que evidencia la poca empatía que tienen algunas personas con los animales de la calle. Gracias a Dios, las personas indicadas llegaron a su vida, y lo llevaron lo más rápido posible al veterinario. Allí los médicos diagnosticaron que era un perro bastante viejito. Tenía 16 años, problemas en sus ojos y varias enfermedades más. Según nos comentaron, su actitud era excesivamente tímida, apenas se movía y le tenía miedo a casi todo, no sabía lo que era jugar, como si nunca en sus 16 años de vida alguien le hubiera dado una pizca de amor. Afortunadamente, todo eso iba a cambiar. Una familia, amante de los animales, ofreció su casa para cuidar a Gary temporalmente. Le cortaron todo el pelaje sucio que tenía en exceso. De a poco fue recuperándose y agarrando cada vez más confianza. También trataron sus enfermedades en el veterinario. Gary tenía la enfermedad de la garrapata, lo que provocaba problemas de plaquetas y anemia. Pero gracias a la buena alimentación que le dieron, y por sobre todo, mucho amor, logró salir adelante. Hoy en día, es un perro totalmente diferente. No es excesivamente juguetón debido a su avanzada edad, pero el miedo que le tenía a los humanos, junto a su timidez, desaparecieron por completo. Le encanta dormir, jugar con las sábanas de la cama y pasar tiempo junto a su dueña, quien es la misma persona que lo iba a cuidar de forma temporal, pero se enamoró tanto de esa criatura que decidió adoptarlo permanentemente. Su cabello también dio un gran cambio. Ahora brilla más que nunca, y según nos comentaron, más de una persona se para para acariciarlo cuando sale a pasear. Todos quienes lo conocen, lo encuentran sumamente hermoso, y jamás se imaginan que ese perrito tan bonito, alguna vez vivió en las calles en pésimas condiciones. También tiene dos perros hermanos, que son la mejor compañía del mundo. Gracias a ellos, y a las personas que lo rescataron, nunca más volverá a sentirse triste y solo. Esta historia de vida, es sumamente conmovedora. Nos demuestra que con un poco de amor, y buenas intenciones, puedes cambiarle la vida a un animalito por completo. Espero que todos entendamos el mensaje que nos deja su historia de vida. Y nos recuerde también, que allí afuera, aún hay miles, si no millones de animalitos que necesitan de nuestra ayuda. Gracias. 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 Gracias.